Música Bienvenidos a la serie de Hectorga, capítulo 1 Bueno, aquí vamos a construir una ciudad Vamos a tratar de llegar lo más lejos posible Y bueno, nada, eso Bueno, amigos, ¿cómo me cambio la skin? Ahora fuera de jodas Ahí me pasaron un link para cambiar Qué feo, ¿qué es el hijo de puta? ¿Dónde feo mi skin, pelotudo? Poneme una antorcha Poneme una antorcha Ahí está No, alto puto Ahora va, boludo Bueno, gente de YouTube, arrancamos la serie de Minecraft Ahora sí, capítulo 1 oficial A ver, estamos aquí con Piru, StalkerBlue y Ghost Chicos, yo no sé jugar, ¿eh? Les aviso que yo no soy un choto del juego Voy a ser sincero No entiendo nada del juego, ¿eh? Como grande está todo lleno de chadders Ahí está Me estoy viviendo la experiencia de mi vida, ¿eh? Bueno, chicos Hay que ir a buscar una mina Esto es lo principal, vengan Cagárala, palo, lo deja esta Uy, ¿eso qué es? ¡Páralo! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso de la izquierda? ¿Qué pasó? Está el que se reemocionó ¿Qué es eso de la izquierda? Vale, allá, 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 boludo, ¿qué hay? Templo, vámonos, vámonos ¡Ay, boludo, me corre algo raro! ¡Ay, una persona, una persona con un arco! Amigo, me estás cagando a flechazo ¡Pará! ¡Corra, boludo! ¡Fuego, asocien como 50! ¡Cagalo, pagalo, pagalo, pagalo! ¡Cagalo, pagalo! ¿Qué hiciste? Voy a robar, voy a robar Ustedes, esténganlo, yo voy a robar ¡Fuego, asocien, esto! Fue, asocien, esto ¿Veis, en el agua? Cruzan, 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 cruzan En el agua no hacen nada ¡Lo mató el compañero! ¡Uy, para! Le tiré un flechazo El compañero lo resentó ¿Dónde están, amigo? Estoy re perdido Amigo, pero pará Vayan más despacio Porque yo no entiendo nada Amigo, qué piola el hincha Pará, se me escapa el conejo de mierda Che, qué bien que se ve, boludo, está buenísimo el pack este Miren, miren eso Está de 10, boludo ¡Voy está mirando la pared del pelotuque! Y si se ve re bien, boludo, mirá Dale, ¿te hiciste la espada, Vector? No Toma, toma, ahí te la hice Pero pará, no quiero ser un cargado de mierda No entiendo nada, pero quiero aprender ¿Cómo, me hago un hacha? Amigo, es muy fácil craftear un hacha Hace la figura, ¿cómo piensas que es un hacha? Tiene lógica, es como hacer un hacha en la vida real Yo no puedo creer que haya dicho que es como crear un hacha en la vida real, boludo La puta que le parió, boludo Bueno, seguimos, vamos a minar Amigo, perdón, pero me va a costar un poco, eh Estoy enseñando, boludo Ahí va, ahora sí Pero la reputísima madre con este esqueleto de mierda Me estás cagando a flechazo, boludo ¡Guardaespaldas, guardaespaldas! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Los niños de Minecraft ¡Maincraft! Ah, pelotudo de mierda ¡Pero me pegaste a mí! Está lleno de hierrito rico Se ven bien los shaders, chicos, si no lo cambio Bueno, ahí me estoy creando los pantaloncitos ¿Qué? Los pantaloncitos, boludo, de real Bueno, ahí va, paciencia, chicos, tengo que aprender Sí, nadie te está apurando, boludo Igual no te hablamos Acá hay oro, boludo Che, ¿el oro con qué se mina? ¿Con hierro se mina? Con hierro, con hierro, con hierro Ay, la cagué, lo rompí, boludo Qué pelotudo Ay, me caí Amigo, vamos a ver la lluvia, ven, ven, ven Amigo, pará, me voy a caer muriendo, eh Otá el car, me perdí Arriba, pelotudo ¿Cómo subo? Ay, la puta madre Acá Acá Pará, que me pongo nervioso Tengo un corazón nomás, boludo Arriba, ahí comía, arriba, ahí comía, ven Ay, la lluvia con shaders No, qué lindo, la lluvia con shaders, amigo Eww, se ve re bien, boludo Che, ¿dónde hacemos la casa? Este lugar no me convence para hacer una casa Dale, la bota Tomá la bota ¿Por qué botas a mí? Para que te la pongo, boludo ¿Y por qué no me pones? Qué buena onda esta madera, boludo Si, bueno, mirá la madera, el peludo Miren estos detalles, boludo ¡Oh, amigo, mira, ese viene con ¡Mira, viene con la banderita! ¡What the fuck! ¡Oh, amigo, está re loco este! Viene con un banderín, boludo Venimos en... ¡Son de pago, pará! ¡Son de pago, pará! Boludo, me cagué, todo ¡Votalo! Bien, boludo Menos mal que no tengo realidad virtual, eh Si no, estaría flipando, boludo Bueno, chicos, lo que vamos a hacer ahora Es ir derechito para allá Porque Pato dice que había una cosa en el desierto Vamos a ir para allá ¡Vámonos, nos vamos! Agarra todas tus cosas y nos vamos ¡Qué re película! ¡Está roleando este que! ¡Vámonos, antes de ir con los ateques a los aldeanos! ¡Venga, ven, 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 tirense al agua! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Ay, creo que caí mal! ¡Amigo! Con el shift nada más rápido con el shift ¡Somos mochita negros, boludo! Con el shift no nada más rápido, es con control Bueno, yo lo tengo con el shift Este es el que le está revivido ¡Yo, yo me la veo, amigo! Minecraft en mi vida ¡Y Vector! Estoy acá atrás, pero van re rápido ¡Amigo, están revividos, boludo! ¡Van re desesperados, chabón! ¡No, cálmense un poco! Yo acá disfrutando el paisaje de mis nuevos chadders ¡Ey, aprendí re bien, boludo! Me dijeron que haga pan ¿Me ayudás, bro? Tenés que poner 3 de trigo en vertical En horizontal, digo Tengo que hacer trigo, ¿no? Sí, sí Y hago 1, 2, 3 Ahí está Se ve re lindo, me re gusto así Miren esto, boludo Miren el ray tracing Che, ¿y cuál es el objetivo ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Ya llega el punto en el que no sé qué hacer No, 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 ven Te queda mucho por hacer, bro ¡DURA! Está re contento Stalker, ¿estás? ¡Solicito refuerzos! Uh, me recaí la mierda ¿Dónde están? Espérate, una buena guerra Nos fuimos al culo ¡Pará, no! Espérenme Pasa que me caí, boludo ¿Por dónde nos venimos? Nos fuimos ¿Eh? Me dicen que están en que cogenadas Tampoco, yo estoy en lo malo ¡Va! ¡Va, me caí! ¡Oh, y creo que no te da la cabeza! ¡Vector Gamalco! ¡Toma acá, eh! ¡Estaba subiendo, pelotudo! ¡Ven, ven, ven! ¡Paren! ¡Concha! ¡Que no me hagas, que pestea! ¡Pará, para, para, para! ¡No me peques, me voy a morir, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos, maricón! ¿Qué estuvo, pato? Ya estamos en la aldea, eh Pero yo no quiero vivir en el desierto, boludo Y no, pelotudo, yo me voy a engachorear las cámaras ¡Uh, acá hay... ¡Uh, comida, comida! ¡Clonace pan! ¿Clonace pan, dijiste? No, Tatiana Bueno, vamos a buscar un lugar para la casa ¡Uy, amigo! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso? Es porque no dormimos tres días ¡Uh, mal! ¿Podemos ir a dormir? ¡Para, me voy a hacer pan, boludo! ¡Ah, me estoy cagando de la madre! Permiso ¡Venamos a la torre! ¡Ya fue y vengan, chicos! ¡Cuidado! ¿Qué me pegué, pelotudo? Yo me quedo acá con Alsoncio, que es re pasivo ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! ¡Agua! ¡La puta madre, muero! ¿Qué tocó, boludo, para la prensa de fuego? No sé, boludo, se fue todo prendido a fuego A comando al inventario ¡Dale! ¡Qué pelotudo de mierda que eres! Yo no entiendo qué están haciendo, boludo ¡Para, para, que me pega! ¡Eh! ¡Para, boludo! ¡Sos re violento! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui, amigo! ¡Yo no fui, amigo! ¡Se me calman, los pelotudos se me calman! ¡No, no! ¡Tira agua! ¡Tira agua! ¡Me quemo! ¡Tira agua! ¡Tira agua! ¡No, no, no! ¡Son re inútiles, boludo! ¡Esta casa de mierda que tenemos, boludo! Capítulo 1. Construyendo la casa ¿Qué es esto, amigo? ¡Paren un poco! ¡Parecen un pelotudo, boludo! ¡Poné una mesa de crafteo, la concha de tu madre! ¡Aaah, boludo, boludo! ¡Listo! Busco compañeros para hacer el Minecraft Amigos, podemos ir a buscar el lugar de la casa, por lo menos ¡Tortuman, boludo! ¡Tortu! ¡Tortuguita! ¡Acá está dentro, está tuyo! ¡Che, qué bien que se ve el agua, boludo! ¡Es increíble! ¡Amigo! ¡Mirá la calidad de esto, boludo! ¡No, este pelotudo me va a matar la tortuga! ¡Super HD, boludo! ¡Mirá! Bueno, acá vamos a hacer la casa, entonces ¡Vamos! ¡No! ¿Qué estás haciendo, pelotudo? ¡No me cagué en la casa! ¡Amigo, estoy haciendo alta casa! ¿Qué haces? ¡Amigo, no sabes la idea que tengo de casa, bro! ¡Dura, duramente! ¡Bueno! Bueno, yo voy a dormir, chicos Yo durmo acá, aparte Ustedes son de unos pajeros Me van a quedar violando, boludo ¿Qué es esta casa, Madden Perú, boludo? ¡Está buenísimo! ¡Es una casa media moderna! ¡Dejen una pared de cada cosa, boludo! ¡Un estilo moderno! ¡Uy, los vampiritos! ¡Cierrele! ¡Cierrele! Che, Piru, ¿yo qué vas? ¡Pero vos sos estúpidos de mierda a la hora que llegas! ¡Tapa, tapa, 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 tapa! ¡Pillarle cualquier cosa, dale! ¡Para, boludo! ¡Son malísimos! ¡Dale! ¡Se ponen dos pelotudos! ¡Para, poné, poné! ¡Para, boludo! ¡Para, personas que nos queman los pelotudos de mierda! ¡Para, si yo! ¡Para, boludo! ¿Qué te pasa? ¡Vos, vos sos, y tengamos sexo ahora! ¡Dale, anda a dormir, dale! ¡Dale, pelotudos de mierda! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, no, nudo! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡No siento nada! ¡Sí, sí, sí! ¡Vos también, querés hacer el pelotudo, vos también! ¡Oh, oh, pato, pato! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Ey, yo también quiero, yo también quiero, boludo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh, sí, pito, 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 pito! ¡Te faltó piru, me parece! ¡Uy, pito, 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 pito! ¡Pito, pito! ¡Oh, me desperté, boludo! ¡Dale, hijo de puta, que hasta está dormido, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Dale! ¡Ahhh! 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 ¡Tengo una espada! ¡Dale! Bueno, dejamos el capítulo 1 hasta acá, ¿eh? Ya está, suficiente. Aparte ya estoy como un poco quemado. ¡Mucho Minecraft por hoy! ¡Paren con la lava, hijos de puta! ¡Venga, salvemos bien! Bueno, chavales, el capítulo 1 ha terminado acá. Espero que les haya gustado. ¡Muchas gracias! Todos los videos de Minecraft que veo son así, boludo.